¿Seguimos hablando del estrés, te parece? Sí, bueno, porque vamos a hablar de la Joaquí, que a través de sus redes sociales le comunicó a sus seguidores, a sus fanáticos, que por ahora va a parar la pelota. Sí, va a dejar de hacer shows justamente por el estrés que está teniendo. Dice, a ver, a ver, a ver, espero que todos estén bien, hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows. ¡Hasta nuevo aviso! Fíjense, ¿eh? Impresionante, el estrés justamente... Como pone arriba de la mesa, Ro, la cuestión de salud mental, ¿eh? Totalmente. No es la única. Y no es la única. No es la única. Y está bueno que lo muestre así. Antes de eso se ocultaba, por ejemplo, el artista desaparecía, no sabía muy bien qué pasaba. Ahora, demostrar que es un aspecto que lo padece de la misma manera que cualquier ser humano, tal vez más potenciado, ¿no? Porque es una vida a mil. Y en el caso de la Joaquín, una vida muy dura, ¿no? De una vida de reinventarse, que lo contó muchas veces, de la vida de excesos, de muchos problemas, y ahora del éxito. Y de repente estar muy abajo y después muy arriba, no cualquiera lo puede asimilar bien. Yo creo que nadie, pero bueno, por ahí a otros le pega un poco peor y está atravesando ese momento. Sí, hablando de una vida dura, hablando de atravesar momentos complicados, también habla de la muerte del Nova el año pasado. Ella era una de sus mejores amigas y al parecer le pegó mucho, le afectó mucho. Entonces, bueno, eso sumado a otras situaciones personales, familiares, hizo que por un tiempito se alejara y no está mal. Uno tiene que saber cuándo alejarse, cuándo dejar de exponerse, porque, bueno, ella se exponía todo el tiempo. Esto de mostrar, de contar. Sí, bueno, también un poco lo que estamos diciendo, ¿no? De demostrar todo. Imagínate acá potenciado porque es una forma de vivir, es de alguna manera en la respuesta de la gente, en las redes sociales y demás, está su trabajo. Pero le puede pasar a cualquiera, ¿no? Esto de postear algo que de repente no tenga la aceptación que vos querías o te devuelvan con insultos o agravios. Está un poco la ansiedad, la angustia. Aparte, un agravio mata 50 elogios, ¿no? Y suele pasar. Y suele pasar. Tenés 51 comentarios, 50 elogios y uno negativo y te quedás con el negativo. Sí, eso es verdad.